directo, completamente especial hoy tenemos para abrir como están viendo 100 player picks más 82, además les quiero agradecer porque tenemos una lista de share play, creo que como nunca antes, hoy es directo de calidad hermano, tenemos los tots ultimate, a punto y me tomé el laburo, me gasté creo que 800 mil monedas en armar absolutamente todo eso escucha bien eh, me tocan 5 de los ultimate, 5 a ver, espero que sea en la menor cantidad de repetidos posibles, no bueno caminante, no estoy festejando un 86 tampoco es que festeje un 86 digo bueno, caminante, me sirve para hacer un iconito, mirá que está pasando acá bien acá, en este metemos tots, acá metemos acá metemos acá metemos bien chicos a ver bueno, bueno chicos, chicos están como a ver el tema está caminantero uno dos tres hay tres caminantes y abrí seis o sea en seis que abrí tres caminantes te lo firmo te lo firmo el 12 por boca junior bueno bueno gente aparentemente bostero detected a ver acá nada, es imposible acá también damos uno eh, chicos boca 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 bueno clave boludo escuchen aparte me lo quería comprar hoy boludo yo te digo que ya con esto ya con esto me pago los 100 player picks los 100 player picks me pago porque gasté más o menos 600 mil monedas el 8 vamos a abrir el 8 para el 8 8 bueno 8 el 27 lo tengo el 28 hermano el 28 meto metemos 28 mi cumple es el 27 hermano sopla la vela chicos encima ya lo tengo hermano pero están están todo choriciado esto probablemente me hayan tocado dos de los mejorcitos mamá esto está roto no tiene sentido me gusta lo que se está sintiendo se está sintiendo un clima se está sintiendo un bueno chicos me acaban de bajar la perilla me acaban de bajar la perilla porque que paso no paramos de meter caminante hermano a ver bueno 88 me gustó lo que acaban de poner 14 por lanús a ver tenemos 12 13 14 a ver no está elegido el 14 bueno bueno el hombre radio Turner yo la verdad contento contento estoy estoy contento bien Gerard otro caminante carrea carreamos fideíto a ver acá vamos chobi a ti a ti cuarto cuarto de la noche llevamos abiertas menos de 50 porque está bugeado esto solamente te muestra las primeras 50 y ya llevamos dos ultimate y dos pt pt así que estoy bien contento a ver vamos acá que no lo tengo diego carlos así tenemos menos repetido por uno de media y a ver acá tortuga tiene que estar al lado de antonio antonio firmino 85 se firma el 4 se evita que se te escapa el van dyke el 4 el 4 pero hermano avisame antes rey bueno tampoco he cambiado van dyke estará en el 3 atención lukaka lukaka bien 86 mares sigue carriendo un poquito la media y a ver acá con esto nos despedimos de la primer página hermano bueno otra vez turner 88 llegó el quinto quinto tots repetido cuánto nos queda para completar los primeros 50 vamos a ver vamos con Gabriel Jesús completamos los 50 nos quedan estos dos nos quedan estos dos para completar los 50 a ver y nos quedan 50 más bueno Gundogan no está mal medio 85 y acá sí quiero un 90 otro tots hermano me quedo con las ganas estoy jugando así de rata no me quise comprar a nadie bienvenido bienvenido cancelo te estamos esperando cancelín te estamos esperando cancelín te estamos esperando divino chicos es que no les juro no me lo quise comprar no me lo quise comprar porque dije me va a tocar 50 más llevamos 2 ultimate con esto nos tenemos que despedir muchachos hay uno que tiró el 100 en los comentarios chicos lo pueden mañar a él también el 9 de Palermo este es 12 11 10 9 Martín a ver Martín si la clava Martín la clava bueno Lukaka no está mal estamos bien pero no como queremos estamos bien pero no como queremos necesito más azules te firmo un Benzema te firmo un Cristiano Ronaldo bueno a ver dale boludo no querés firmar un dale a ver bueno 86 se va el 7 por el bicho 12 11 10 9 8 7 ya lo tengo boludo te abro el 6 menos mal que no bueno media 93 media 93 quien es este australiano Goodwin este es el famoso GG pero no bueno chicos el pibe Turner tiene una gana de venir Turner Turnercito medio 88 pero ya es el tercero que me toca ya que es medio pesado es medio toxic Turner a ver acá sabes que sentí que este pimba bueno ponele el 16 de Sergio Agüero pero ya estamos en la segunda parte chicos a ver vamos con Ocampo ¿vieron el caño que hoy tiró Ocampo? ¿lo vieron? bueno chicos good price good price los jugadores de la MLS chicos la MLS es la mejor liga del mundo porque los tots que tiene no tiene nombre bueno ni me acuerdo la cantidad de tots que ya vendimos pero de los ultimates solamente dos a ver abrieron la canilla chicos de canilla is open de canilla is open a ver acá sabes que acá lo sentí hermano me lo sentí chicos chicos la MLS es la mejor liga del mundo lo sentí sentí un tipo que no debe debe tener 5 skills este tipo un tipo lírico bueno a ver estos últimos 3 eSport en serio te lo digo EA la aposta 1 más ultimate no me hagas enojar me diste 2 muy buenos me diste 2 muy buenos 2 portugueses 2 muy bonitos 2 muy ricos muy sabrosos pero quiero el tercero sin el tercero no me despido hermano no 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 a ver acá me estoy poniendo loquito dale Rubén yo te amo Rubén pero por qué no viene el otro portugués que me falta por qué no viene el otro portugués que me falta Rubéncito me tocaste vos me tocó Cancelo yo quiero que me toque el bicho hermano bueno no 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 pará pará no Cristiano Ronaldo se entiende no 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 pero bueno a ver no está mal no está mal chicos no está mal no está mal pero no me la conté hermano no me la conté muchachos a ver no recuerdo exactamente la cantidad de tots que me tocaron fueron una banda yo la verdad sinceramente si me decían que me iba a tocar Cancelo una carta que no tenía lo firmaba estos dos me duelen me duelen porque me podía haber tocado Cristiano Ronaldo portugués también pero no vino hermano no vino no vino el Chobi huuuh 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 huuuh